¡Oh, hola! Hoy en el zoológico aprenderemos sobre una de las cosas favoritas de Elmo, ¡el amor! Los animales pueden demostrarse amor cuidando uno de otro, como cuando las mamis y los papis cuidan de sus bebés, los alimentan, los acitalan y los mantienen a salvo. Y se aseguran de que hagan ejercicio. Esta mamá antílope lleva a su bebé a dar un paseo. ¡Miren! Este bebé koala está dando un paseo en la espalda de su mami. Elmo, ¿lo puede intentar, por favor? ¡Oh, vaya! ¡No te preocupes, bebé elefante! ¡Tu mami te va a proteger! ¡Es hora de los abrazos! ¡Ah, qué lindo! A veces, los amigos demuestran su cariño compartiendo comida o jugando entre ellos. ¡Oigan! ¡Miren eso! Chuty, el rinoceronte, se hizo amigo de esta roca. ¡Wow! ¡Ese chido y el cachorro también son amigos! ¡Véanlos jugar! ¡Se ve divertido! ¡Más abrazos! ¡Ah, a Elmo le encanta la hora de los abrazos! ¡Alba! ¡Alba se divirtió mucho con todos sus amigos del Zoológico de San Diego!